Ahora tú, no lo metes al regador, no lo metes al regador Joder, macho, no hay pasaje, de aquí arriba lo grabé de puta madre, ¿verdad? ¿No lo pasará, no puedo? Sí, hombre, sí ¿Va esto, rey? No lo pasará, no lo pasará ¿Cómo es esto? No lo pasará, no lo pasará Está rompido porque el año pasado... Sí ¡Va, Héctor! ¡Vete! Está rompido porque el año pasado... ¡Va, Héctor! ¡Va, Héctor! ¡Va, Héctor! ¡Ve, Héctor! ¡Bien, Héctor, bien! ¡Ve, Héctor! ¡Ve, Héctor! ¡Va, Héctor! Ah bueno, el Héctor está preparado, tiene más pulmón que el otro, lo que tiene que hacer es machacarlo, afixarlo, 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 para que el otro se también está huyendo mucho, es afixarlo. ¡Bien, Héctor, bien! Ay, que sale para afuera, que sale para afuera, que sale para afuera. Afixiador, me cago en el día. ¡Aplausos!